Bien, pues para este logro tenemos que venir justamente aquí, de acuerdo, a la floresta APAM Y tenemos que utilizar esto, si no lo tenéis activado, lo activáis con el arpa, de acuerdo Y nada, tenemos que elegir circular Así que nada, una vez elegido esto, vamos a buscar un lugar un poco más alejado, aunque creo que eso da igual Y por ejemplo aquí, tenemos que ahora cambiar la hora, de acuerdo Y tenemos que ponerla cerca de las 12, da igual si es de la madrugada o de la mañana Entonces, cuando llegue la hora, tendremos que tomar una foto Recordad que es importante elegir circular, ¿eh? Y, bueno, tenemos que esperar a que salga agua ahí delante, ¿veis? Pues entonces ahora tomamos la foto Y... ¡pum! Todo vuelve a su cauce, señores Tenemos que tomar la foto desde el menú, porque si la tomamos directamente desde el daguerrotipo no funciona Así que ahí aparece el famoso logrito Bueno, todo vuelve a su cauce Con el daguerrotipo captura una imagen del momento en el que se activa el arma de Varuna Pues ya está